¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos, quiero que le hagamos el unboxing. La micro es una gran herramienta de trabajo. Muchísimas personas pasaron por aquí. ¡Arriba yo! ¡Muy ahora sí, mis sueños son realistas! Este camión es de lo más tradicional. ¿Qué pasa Juan? ¿Súbele caracos ahí? ¡Muy ahora sí! Ahora pasemos al área de tus invitados. ¡Échale! ¡No, para frente! ¡Sí la das! ¡Sí la das! ¡Ahí estuvo! ¡Este para atrás! Somos los primeros, amigos. ¡Échale, échale! ¡No, no, no! Videazo el que se viene. ¡Amigos! 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 Muy buenos días. Espero se la estén pasando bien perrón. Chido Juan. Chiqueles Bomba. Chulo Zodiac. ¡Amigos! Hoy sin duda alguna tenemos uno de los videos más perros épicos que han estado en este canal. Hasta nos hemos puesto guapos. Fíjense nada más, vamos a estirar mole. ¿Qué onda? ¿Qué onda jefe? ¡Un gusto! Porque lo amerita. Amerita este bello momento, este bello encuentro. Es la primera vez que vamos a comprar un camión y aparte estos camiones son de lo más tradicionales, de lo más comunes que hay aquí en el centro de la Ciudad de México. Yo creo que todos los conocemos y si no, aquí se los vamos a preguntar a todos. ¡Eh! ¡Saludos! ¡Qué hubo, qué hubo! ¿Cómo ven? ¿Sí está bien que nos compremos un microbus? ¡Sí! ¿Sí les gustaría que compramos un autobús para el canal? ¡Sí! ¿Creen que deberíamos punearlo? ¡Sí! ¿Cómo les gustaría? ¡Chacalonzote! Que se vea bellacón, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Un color camaleón? Sí, estaría chido el camaleón. Bueno, hay un buen de oportunidades con ese camión. Podemos hacer muchísimas cosas. Primero se los voy a presentar. Gracias a todos. Estamos aquí en la Quetzal. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Desarrollo urbano que se acuerda a Tapalapa! ¡Gracias, eh! ¡Adiós! Yo no conozco a los camiones así como urbanos. Mi papá lo conozca como el Zómex. No sé por qué lo conoce así mi papá, pero se escucha hasta chido, ¿no? El Zómex. Hasta le podemos poner así. En fin, ahorita vamos a ir a verlo. Vamos a ir a conocerlo. Lo vimos por fotos. Nos los presentaron ahí por Facebook. ¿Se ve bien perrón? Pues yo creo que es mejor conocerlo en vivo, en directo. Verle sus fallas, verle sus ventajas y desventajas. Aún así, estamos muy interesados en comprarlo. Aún no lo compramos. Sí tenemos en mente como tunearlo, ponerlo bien perrón. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Dejarlo bien marciano. Pónganlo aquí en los comentarios cómo quieren que le pongamos. El Zómex es buen hombre. De hecho, hay sentimientos encontrados porque yo toda mi vida me he transportado en camión. Yo creo que es un buen medio de transporte. Me he tocado parado o estar sentado. Es chido transportarse en un camión, en un Zómex, en un pecero. Inclusive cuando era pequeño, a mí me gustaba mucho pasarme en la parte de atrás porque yo me imaginaba que iba como en unos juegos mecánicos porque atrás es donde vas salte y salte. Se los juro, parecía así como si fuera el Himalaya. Siente chido. Está en la parte de atrás. No lo puedo creer, se los juro que vamos a adquirir un microbus. Aparte, un microbus siempre tiene historia, siempre tiene algo que contar. Ha transportado a muchísimas personas y ahí está amigos. Lo tenemos de frente, lo quieren ver. Aquí lo tenemos. Le están haciendo unos ajustes. Es un momento épico amigos. En tres, dos, cha-cha-chan. Ahí está el micro, el micro del Vitor. Chequen nada más. Se los dije, este camión es de lo más tradicional, de lo más común. Inclusive es como un símbolo en las películas mexicanas. Al ver un camión como esto, representa como la ciudad de México. Ya desde que ponen un clip, alguna película, sabemos de qué parte es este microbus. Es color verde, es un Chevrolet. ¿Qué más brava? Que le caben 50 personas. Es lo que me dice el jefe. Puede que hasta un poquito más paradas. Mide aproximadamente 6 metros de largo y 2.30 de ancho. Es un motor 3.50. Entonces es una bestia. Nada más guachenlo. Aquí les dejo unas tomas chidas. ¿Ahorita qué le está haciendo mi jefe? Poniéndole las cornetas musicales. Para que sea más chido, ¿no? Sí. ¿Cómo ve el motor, jefe? Perrón. Hace un ratito les contaba que un micro, un autobús, una pesera, tiene muchísima historia. Y qué mejor que no las cuente. El casi, pero ya casi mi jefe. Casi a un dueño. Aparte, la micro es una gran herramienta de trabajo. Muchísimas personas pasaron por aquí para la chamba, para la escuela, para pasear. Yo creo que esta es una de las grandes herramientas creadas por el hombre. Es una herramienta de trabajo de la cual se ha sostenido una familia. Bueno, ya tiene tiempo y... Yo vi en la factura que la tienen desde el 2004, 17 años, mi jefe. Sí, aproximadamente, sí, porque fue en la fecha que mi papá lo adquirió. Mi Giovanni, yo creo que ibas en el catecismo. Apenas la adquirió tu jefe. Sí, apenas estaba aprendiendo para tener leche. Mi Giovanni, vamos a firmar los papeles. Vamos a darte la tanda. Y es un bar, amigos. Pero está chida. Yo creo que le vamos a sacar un buen de provecho. Y si no, te la revendemos, mi Giovanni. Ya está. Aunque sea a mitad de precio. Vale, sí, está bien. Gracias, mi Giovanni. Súbala en lugares. Súbala en lugares. Súbales. Súbales. Súbales en lugares. Súbales en lugares. Señores pasajeros, les voy a platicar las cosas que me pasan cuando voy a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos, quiero que hagamos el unboxing juntos. Vamos a ver qué tiene el 74. Ahí viene la paliopo, la policía. Ven, vengan. Por los que nunca se han subido, que va a ser muy rara la persona que nunca se ha subido a una micro. Está aquí el espacio del conductor. Tiene el clutch, tiene su freno, tiene su acelerador. Es de cuatro velocidades. Es muy parecido, pero muy parecido a un coche. Vamos a encenderla. Vamos a probarla. Es el jefe que prende al llavazo. Ah, no manches, se cerró. Se cerró automáticamente. Ah, miren. Es que tiene... Vengan, amigos. Miren, vengan mi yo. Es que tiene varias funciones estas palanquitas que ya se le cayó. Pero fíjense, a ver. Ah, miren. Miren, esta perillita hace que abra y cierre la puerta. Fíjense. Ah, tecnología alemana. Este 74 sí tiene tecnología chida. Creo que es pulsada por un gato hidráulica. Entonces se abre por medio de aire. Tiene muchas herramientas. Todo esto está iluminado. Vamos a acelerarle para que ronronea. ¡Hala, perro, eh! El único detalle es que la dirección es dura. Tiene sus fallas. Pero la caja de velocidades está bien. Fíjense. Entran bien las velocidades. Es de 4, como se les había dicho. Miren. Ahorita jefe le estaba poniendo el claxon. Es algo muy buólico de un camión. Fíjense, escuchen. Chiquita, ¿va? Algo que yo pensé que no lo tenía y es el aire acondicionado. Fíjense. Sí sientes el viento como si fuera el de la rosa de Guadalupe. Y fíjense, nada más es con un botón. Fíjense a mí, Yulay, que este microbus se adquirió en el 2004. Y bueno, pues, desde ese año se ha trabajado. Y ha sido una muy buena fuente de trabajo. Realmente me da mucho gusto que te la lleves tú y que tú le des el uso que realmente le vayas a dar y que, bueno, siga dando frutos. Bueno, y mira, este microbus, este, más o menos estuvo trabajando cerca de 23 años, no sé, más o menos algo así. Pero transportando gente y bueno, pues, este, le damos gracias a Dios que hasta ahorita siguió trabajando y dando alimento. Como te decía, fue un final feliz para una fuente de trabajo que sostuvo a muchas familias. Pues muchísimas gracias, jefe. Le vamos a dar un buen uso. ¿Cómo cree que la transformamos, mi jefe? Quisiera que la pusieras bien perrona, que le pusieras unos, este... Le ponemos modo avión, ¿no? Ah, no, modo avión. Modo avión. No, aparte se puede hacer un buen de combinaciones. Por ejemplo, aquí tiene los fallitos, los podemos cambiar. No, no, no. Podemos ser algo muy perro. Podemos sacarle mucho provecho. ¿Tiene un nombre de cariño? No, siempre lo identificamos como el 74. El 74. Ah, está bueno el nombre, el 74. No sé, ponganlo aquí en los comentarios. Hay que buscarle un buen nombre. Pero el 74 está perro, ¿eh? Sí, está bien con la camiseta del 74. El 74, Simón. ¿Y le va a la América o a cuál equipo le va? De las chivas. No, no, no. Le vamos a cambiar. Ya le va a ir a la América, jefe. Sí, sí, jefe, ¿sí o no? Es fácil manejar el micro. Pensé que era un poquito más difícil, pero los que saben manejar estándar, se les va a hacer como pan comido. No, sí, también también fue los particulares, los carros normales. Los carros comunes, perdón. Es una tarea difícil poder manejarla porque pues sí lleva su grado de editar. Aparte aquí en Itaparapas son un poquito más angostas las calles. Ah, bien dura la dirección. Es algo difícil manejar, ¿eh? Porque, bueno, como estamos un poquito largos, si no le calculamos podemos rozar en la parte de atrás. Entonces es una responsabilidad perra. Muchos ven en las películas que le meten y que pero sí lleva a su grado de dificultad. ¡Súbala el lugar, súbala el lugar! ¡Sepito que te peen! ¡Está guantóño! ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Sin copesitos! ¡Súbele, súbele, carnal! Hacemos los cacharpos. ¿Qué traza, carnal? ¿Qué traza, Juan? ¡Súbele, carnal! ¿Tú vas a ir? ¡Cámara, pa! ¡Cámaras! ¡Baja, chuf! ¡Baja, chuf! ¡Está odio! ¿Qué? ¿Qué transita? ¿Qué transita? Ya estamos agarrando el modo, ya estamos agarrando... ¡Sí, sí, sí! Es un poco complicado. Imagínense embarcarse ahorita, luego que la sacamos y pegarle un carrito nuevo. Ahora, pasemos al área de tus invitados. Fíjense, tiene hasta una cámara de seguridad. Por si algún mequetrefe quiere venir acá a atracar, de aquí va a estar aquí captado, va a estar localizado. Ustedes saben, y pasajos saben, estas deliciosas barras de chocolate. ¡Qué pasa, flacos! Ahora sí, súbala, súbala en lugares. En este recorrido lo llevamos a Aragón. Tepito, está Ecatepec y está Palapa, Nueva York. ¡Ah, mi comandante! Este yo creo que es un regalo perfecto para el coma. ¿Quieres darte las tres mi coma? Mira, en esto, vaciando los 700 elementos. Sí caben, sí caben, aunque sean amontonados. Sí, le pongo la Academia del Comandante. Haciendo el trenecito. Yo se me quiero dar las tres. Es que ya, desde que escuché ese... Como me dijeron, comandante, comandante. Ese es el sonido del amor. Oye, Dante, lo tienes muy grande. Aparte traes buen atuendo, ¿eh? No, ahora sí traigo la de ruta 96. El micro tiene 10 asientos, que en cada uno pueden ir hasta tres personas. Ya si uno tiene mucho barro, pues puede ir acá. Así, ¿no? Aquí, ocupando dos espacios. Porque uno se puede dar ciertos bujitos, ¿no? Bien, este es el microbus. Y como les digo, mide 7 metros de largo y 2.3 de ancho. Caben muchísimas personas. Trae viejos recuerdos. Yo recuerdo que en este iba la primaria, la secundaria, la prepa. Sin duda alguna, esta es una de las herramientas de trabajo más chidas. Donde me he dormido varias veces. Yo no sé, pero yo tengo la habilidad de dormir y despertarme casi, casi llegando a mi casa. Yo creo que es un don que tengo. Es una gran habilidad. Miren, miren. Aquí ya llegaron muchísimos de ustedes. Vendieron a ver la adquisición. De verdad, vengan, vengan. ¡Arriba yo! Y de Yenoy hay casa llena, amigos. ¡Ya la pasan! A ver, esto traigo mis 700 elementos, eh. Ahora sí, mi sueño hizo realidad. ¡Mira cómo hasta le sirve el tablero, eh! Digital. Esto no es alemana. Esto es portuguesal. Alemana, güey. Súbele, súbele. Hay lugares, hay lugares hasta donde se cae terror. Ahí llegamos. Esto es como un sueño hecho realidad. Échale, güey. Sí, échale, pa' enfrente. Échale. No, pa' enfrente. Sí la das. Sí la das. Ahí estuvo. Échate pa' atrás. Es que somos primerices, amigos. Échale, échale. Ahora sale, comandale. Métele, métele, comand. ¡Sale! Ahorita ahí voy. Ahora sí, como que me metían todos los perros. Ay, nos cuidamos, eh. ¡Eh, güey! ¡Eh, chóper, está bien 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 güey! ¡Víctor! ¿Me podrían ayudar en ponerle un nombre? ¿Qué nombre le caería bien al micro? Ustedes, a ver, ¿cuál quieren que estaría cool? La mamalona. ¿La mamalona? La mamalona. La mamalona. El monstruo, el monstruo. Pero ahí está el monstruo adentro. ¡Ah, está perro, eh! Está perro la micro del Yulay. Luego le ponemos su nombre. Bueno, muchísimas gracias, eh. ¡Saludos! ¡Chauper! 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 ¡Suscríbete al canal!